y lo dice Luis entonces mis hermanos reflexionemos en esta lectura porque el perdón significa arrepentimiento a través del perdón recibimos sanación porque el perdón nos humaniza nos hace menos Dios y yo lo que quiero es que seamos como Él que todos lleguemos a la santidad es difícil cuando estamos en el mundo pero no es posible por eso en esta noche vamos a hacer una oración vamos a hacer una oración vamos a pedirte entonces se pueden poner de pie pueden pensar en ese hermano que ha ofendido pueden pensar y tocar al que le queda al lado pedirle perdón como si lo estuvieran haciendo con esa persona que ustedes han ofendido y que yo no sé pero que el Señor sabe cada uno de nosotros tenemos que pedir perdón por algunas circunstancias Señor en esta noche yo te pido perdón yo te pido perdón por la indiferencia porque no he hecho tu orientación porque he sido indiferencia ante esas personas que me necesitan Señor porque camino hacia el templo de prisa para cumplir con la santa misa pero a mi lado el vecino no tiene conmigo tiene que ir al médico yo me lo tengo a llevar en esta noche Señor yo te pido perdón 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 por mi indolencia perdón por mi vez en que iba a ser hermano sin darme cuenta porque estoy concentrada porque estoy concentrada en mi egoís y no miro hacia el lado perdón Señor perdón cuántas veces mi hijo me habla que tiene un problema con Dios yo simplemente le digo espérate un momento lo voy a despertar Señor no miramos a nuestros hijos pero eso se lo pierde el Señor porque estamos envueltos en tanta bobería tanta tontería que no trae el día a día y por eso la sociedad sigue como está Señor Señor que podamos ver que tú seas nuestra luz Señor perdón 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 esta noche Señor Señor venga de tu amor porque tú buscas por el amor ¿y qué puedo yo si tú en esta noche me llamas? ¿qué muestra de amor he tenido Señor? gracias dame una oportunidad dame una oportunidad Señor de yo cambiar mi vida Señor que yo sea diferente que a partir de mañana yo tenga piedad con el hermano porque hay muchos hermanos esta sociedad está llena ahora de este flagelo de la droga Señor porque falta amor pero muchos de esos jóvenes de esas personas no conocen a Dios nunca han oído hablar de él dice un hermano un testimonio que un retiro el capotillo entró uno de su pared llore y estaba oyendo el sermón y él se puso a gritar estaba gritar y salió huyendo del templo una hermana me dijo ¿qué te pasa? él no dijo nada sí pero dime ¿dónde tú vives? vuelve esta hermana se preocupó al otro día él volvió y ella le dijo yo lloraba porque oí decir que yo puedo ser perdonado yo sabía que yo podía decirle perdón con tanta barra que me he hecho de matar mi Señor oh Dios yo puedo ser perdonado yo sé que me van a matar porque me andan percibiendo pero Señor yo quiero estar en la razón Señor cuando me mate así lo dijo lo de Dios y nosotros no queremos predicar el amor el amor de Dios cuanta indiferencia por no conocer a Dios comprometámonos en esta noche a seguir a salir por los caminos a predicar que entendamos que Dios un Dios misionero no se detuvo ni discriminó a nadie que nos dé sus fortalezas que cansemos sus andales porque eres un Dios de amor y Él estabiló y preparará morada para nosotros porque sufriendo desde este mundo en los escasores de ellos perdón estamos perdonados porque Dios perdónalo Señor porque no saben lo que es perdónalo gloria Señor santo es tu nombre poderoso el Señor hay poder en ti grande tu misericordia infinita bendito sea porque tú eres santo santo que jamás tú seas clavado por mi indiferencia bendito sea por tu oportunidad de escuchar tu vamos a restar el Padre nuestro porque es una oración que Él dijo como quiere que resten crees en el Padre nuestro que dices porque ahí Él habla del perdón Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos sobre nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos suelen no nos deje caer la tentación y líbranos del mal amén gracias gracias tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande tu fidelidad tu amor por mí es grande tu amor por mí incomparable nadie como tú bendito Dios grande tu perdón tu perdón por mí tu perdón por mí es grande tu perdón por mí incomparable nadie como tú bendito Dios grande tu perdón tu perdón por mí que sea un abrazo que sea un abrazo que del amor y la misericordia de Jesús el Hijo de Dios el que derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados el que fue crucificado por ti el que entregó su vida por amor a nosotros alabándose a Jesús Jesús alabándose a Jesús renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual díselo renuévame Señor Jesús Pon en mí, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas cambiar, Señor. Díselo, que cambie. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de ti. Díselo, díselo tu Señor. Necesitas más de ti. Díselo, que necesita amor, que necesita perdón. Necesitas más de ti. Tócate el corazón para que se lo digas. Necesitas más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas ser cambiado, Señor. Díselo, que todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Necesitas más de ti. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, su Hijo. Glorificado sea el nombre de Jesús, el Cordero. Alabado sea por siempre su santo nombre. Gloria, gloria, gloria del alabanza. Te alabamos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Dios vive verdadero, porque tu nombre es santo. Porque el nombre de Dios es santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios santísimo. Alabado sea Jesús, su Hijo. Alabado sea por siempre. glorificado sea el nombre de Dios santo Dios santo Dios santo fuerte santo inmortal santo Dios santo fuerte santo inmortal bendito sea Dios hermanos y hermanas levanten sus manos en este momento para pedirle al Padre que por misericordia de Jesús y por sus santísimas llagas se curen se sanen las heridas que hay en nuestros corazones las heridas que nos ha provocado el hermano el otro que también es hijo de Dios las heridas que han lastimado nuestros corazones por eso que podamos contemplar el corazón sagrado de Jesús y el corazón inmaculado de María la madre de Jesús que por su santa llaga que por su preciosa sangre hoy sean sanadas esas heridas que han estado ahí latente en nuestros corazones que sea Jesús que hoy venga sanarte hermano hermana que ese poder sanador de las llagas de Cristo hoy toque esas heridas que están en nuestros corazones reciban hermanos por su santísima llagas por su santísima llagas reciban sanación por su preciosa sangre que se sanen las heridas del alma que se sanen las heridas del corazón que queden selladas que como bálsamo que como bálsamo hoy venga Jesús a sanarte y a darte vida y vida en abundancia reciban el toque sanador de Jesús reciban el toque sanador de Jesús hermanos y hermanas que queden selladas ahora y para siempre por la llaga de Jesús esas heridas bendito sea Jesús bendito sea Jesús alabado sea Jesús por siempre glorificado sea el nombre de Cristo alabado sea Jesús alabado sea el Cordero alabado sea Hijo de Dios verdadero gloria 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 y avanza bendito Dios bendito Dios poderoso Jesús santo santo alabado sea Jesús alabado sea Jesús bendito sea Jesús bendito sea Jesús reciba el perdón de Jesús reciba el toque sanador de Jesús alabado sea Jesús pueden invitar a la hermana Clarice que está aquí a Mari también bendito sea Jesús a doña Lidia para que pongan manos también ustedes que han sido consagradas y que han recibido ese don a mi hija Maciel también para que pongan manos en este momento y ustedes puedan seguir recibiendo seguir recibiendo el toque sanador de Jesús y puedan recibir la presencia del Padre que está aquí derramando por Jesús su Hijo misericordia por eso hermanos hermanas en este momento pongan sus manos para que reciban también el toque de Jesús nuestra hermana Cristina también bendito sea Jesús alabados a Jesús alabados a Jesús hermanas reciba usted también en este momento el toque sanador de Jesús que por su santísima charla sea curada sus enfermedades y que sea levantada por la sangre del cordeo reciba en este momento reciba en este momento el toque sanador de Jesús alabados a 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 Jesús sanos sanos bendito de Jesús bendito de Jesús bendito de Jesús bendito de Jesús hoy salen la iglesia hoy alabados a Jesús hoy salen la iglesia bendito de Jesús reciba usted por la sangre del cordero usted está siendo alabados a Jesús en este momento por su sangre preciosa toda su vida se está llenando del poder de Dios y del poder de Jesús su Hijo porque usted está siendo lavada por la sangre del cordero lavada en este momento por la sangre de Jesús alabados a Jesús alabados a Jesús alabados a Jesús y lavada por la sangre 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 bendito de Jesús bendito de Jesús bendito de Jesús bendito de Jesús salen alabados a Jesús alabados a Jesús alabados a Jesús alabados a Jesús santo, santo bendito eres Jesús, santo poderoso Jesús poderoso es el nombre de Jesús santo es el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en su santo nombre hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús santo y la malandra es santo y si hay la malandra es santo o si hay la malandra es santo Bendito es el santo, 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 muchos de ustedes están en este momento recibiendo también liberación por el poder de la sangre de Jesús, porque Jesús por su preciosa sangre también está rompiendo cadenas y ataduras que el maligno ha impuesto en nuestra vida. Por eso, por la sangre de Cristo, muchos de ustedes también están siendo liberados con el poder de su preciosa sangre. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras del mar. Hay liberación, hay liberación por la sangre de Jesús, hay liberación por la sangre del Cordero, liberación por la sangre de Jesús, liberación por la sangre del Cordero, liberación por la sangre de Jesús. Reciba liberación, hermano, reciba liberación por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por su preciosa sangre, por su santísima sangre, liberación para usted hermano, se rompen cadenas, atadura usted trae desde hace años del pasado, se rompe atadura de su niñez por la sangre del Cordero en este momento, se están rompiendo esas ataduras, bendito Jesús, usted está haciendo lavado caliente la sangre de Cristo, santo santo, santo y la baranda no le está y la baranda, o chama la baranda del camarada y sal, posama la baranda y sal, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, alabados Jesús, alabados Jesús, alabados Jesús, alabados Jesús, bendito Jesús y la baranda de Dios, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos y el que no se hace como un niño no entrará en él por eso, hermanos hermanas, con este perdón que está siendo derramado con esta sanación que usted está recibiendo por el poder de Jesús hoy también nosotros entraremos a heredar su reino a heredar su reino este niño que en su corazoncito también está recibiendo el amor de Dios alabados Jesús alabados Jesús alabados Jesús recibe mi hijo recibe también el amor de Dios en tu corazón recibe en este momento por el poder de su santo recibe el poder Jesús y el amor de Dios 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 recibe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito de Jesús levanta tus manos también para que lo deseen bendito de Jesús hoy se está glorificando a Dios en cada uno de nosotros con amor con ternura se está glorificando el Padre cuanta ternura bendito de Jesús alabados Jesús alabados Jesús alabados Jesús también levanta tus manos para que encima también el amor misericordioso del Padre porque así pequeñito como eres Dios te ama el de tu Señor también y te ha creado con amor y ese corazoncito tuyo yo también lo puedo mirar en este momento llenándose de ese amor de Dios porque el divino niño que está aquí también Jesús que se ha hecho niño está glorificándose en cada uno de lo que está aquí de nuestros hijos y lo que está en nuestros hogares recibe también tú el amor de Dios recibe el amor de Dios en tu corazón amén bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios hermanos hermanas también usted ahí levante su mano para que oren por todos sus hijos donde estén oren también por sus nietos por todos los pequeños que hay en su familia bendito para que ellos también a través de esta oración reciba el amor misericordioso de Jesús que está delamándose con poder en cada hogar aquí representado y en cada casa y en cada hermano que también en este momento está siendo presentado que tu casa sea casa de Dios que tu casa sea morada de Dios como lo es en nuestros corazones en esta noche y el corazón de tu familia y de tus hijos que también sean bendecidos en este momento y se llenen de la misericordia de Dios y del amor de Jesús todo esto que lo pedimos Padre Padre del cielo en el nombre de Cristo Jesús el que vive y reina con poder y se glorifica en esta noche en cada uno de nosotros en esta comunidad y en toda su iglesia por los siglos de los siglos Amén bendito sea Dios Amén Amén Padre Bendito y alabado Señor Amén Padre Bendito y alabado Señor Amén Padre, Dios ha tenido misericordia, hermanos, hermanas, este perdón de Dios se extiende a toda tu familia, hay muchos hermanos que están recibiendo ese perdón en este momento, donde quiera que estén, porque para Dios no hay distancia y Él ha querido obrar de esta manera, para que usted reciba su perdón, su misericordia y usted sea sanado y usted sea levantado y usted sepa que hay poder en su nombre y Él se está glorificando con poder. Padre, bendito sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea su santo nombre, gloria al Padre, gloria al Hijo, honor y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Padre, bendito sea Dios, bendito sea Dios, pónganse de pie hermanos y hermanas, vamos ahora a pedir al Padre de Dios que derrame una unción especial sobre este su pueblo, sobre cada uno de nosotros, sus hijos, bendito sea Dios, para que a través de esta unción que el Padre va de la mal, complete en nosotros lo que nos hace falta para perdonar también al hermano. Así como nos ha perdonado Dios a través de Jesús al morir en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, hoy también por su misericordia y por su santa unción, usted reciba ese poder, ese poder sanador y ese poder para poder perdonar a su hermano, a su hermana. Por eso, levante su mano nuevamente para que reciba esa unción de poder que el Padre derrama en este momento. Reciba el poder de la unción, unción, unción de aceite santo y sagrado, unción y poder del cielo que el Padre derrama, unción para consagrar tu vida, unción para darte poder, poder del Espíritu Santo, unción para darte fuerzas. Es la unción del Padre que se está derramando en este lugar y sobre cada uno de nosotros. Reciba hermano, hermano, el poder de la unción, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Reciba la unción, unción, unción para usted. Reciba el poder de la unción, reciba la unción de Dios, unción para usted, hermana. Reciba la unción del Padre que está derramando esa unción con un perfume del cielo, un olor celestial para usted. Toda su vida está siendo bañada, perfumada por esa unción de poder en el nombre de Jesús. Reciba el poder de la unción, unción. Reciba la unción, hermano, hermana, reciba la unción de Dios, reciba usted también la unción de Dios, reciba la unción de Dios. Esa unción también, el Padre me la hace conocer a través de un manto, es un manto, el manto de su gracia. Y veo ese manto que está arropando a muchos de ustedes. Porque la gracia de Dios está sobre usted, reciba, reciba la unción de Dios. En el nombre, en el nombre de Jesús, reciba la unción del Padre. Unción, unción. Y la verdad no va a irse a ir. Usted está siendo tocada por la unción de Dios. Porque el Padre me revela que usted necesitaba ese toque. Y en esta noche, Él te está tocando con el manto de su gracia. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios. Vengan a mí, los cansados y agobiados, que yo les aliviaré, dice Jesús en su palabra. Utsio. Reciba. Utsio. 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 Reciba. En su canción. Utsio. Cuanta paz. Utsio. Ina para la andada de Israel. Osha, Ina para la andada de Israel. bendito Dios 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 Hay una opción aquí, hay el opción de mí, en la noche, saciado mi ser. Hay una opción aquí, hay el opción de mí, llenándome, saciado mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma, se están llegando, por el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será y va. Mi espíritu y mi alma, se están llegando, por el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. ¡Arabamos, Señor! ¡Arabamos a Dios! ¡Arabamos! ¡Te bendecimos! ¡Te glorificamos! ¡Gracias! 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 Siéntense un minutito, hermanos, hermanas. ¡Gracias! 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 Jesús, gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo amén algunos hermanos que quieran darle gracias al Señor lo que usted ha recibido en esta noche lo que usted ha sentido de la manera como Dios se ha glorificado en usted si alguna palabra el mensaje de la hermana ha tocado su corazón de lo que Dios ha hecho en esta noche por gracias suya usted se pone de pie y le da gracias al Señor y yo me acerco a usted para que pueda testificar en medio de la comunidad aquí nuestra hermana para la gloria de Dios yo me quiero dar muchas gracias a Dios desde que yo entré donde la Virgen sentí ese calor frío que me quería caer sentía caliente me sentía siendo la presencia del Señor y por eso de muchas gracias porque todos los días siento su presencia nada más tengo que pensar en Él y aclamarlo y ahí está Él muy bien gracias Señor Jesús todos decimos gracias Señor gracias Jesús un aplauso para el Señor ese aplauso fue para la hermana por su testimonio ahora denos a Jesús aplausos a Dios yo quiero dar gracias a Dios porque del sábado tengo siempre que ir inflamando y el estómago cuando comenzó la oración comencé a subirme gas gas y ahora no tengo ningún dolor gracias Señor alabándose a Jesús alabándose a Jesús gracias Señor alabándose a nuestro hermano también como es el bien hermano en Cristo Jesús yo le doy gracias a Dios porque verdaderamente en todos estos días he tenido como un dolorcito de estómago pero mi esposa me dijo que tomara un té que se me quitaba pero que seguía el dolor entonces yo en este momento cuando en el momento de abunción yo recibía verdaderamente como ese suspiro ese olor de incienso y como azucena que fluía desde mi cabeza hasta los pies claro la fuerza se me fue pero quedó la zona sin yo le doy gracias a Dios gracias te damos alabándose a Jesús alabándose a Jesús yo quiero dar gracias a Jesús porque yo cuando esos niños solo alante estaba la banda y estaba la parte de mi mamá llegan y inmediatamente yo estaba tranquila recibí la presencia de Jesús inmediatamente puse los pies aquí le doy muchas gracias a Dios porque el niño está cambiando mucho gracias yo lo traigo para que el Señor me lo toque y se pueda juntar con su papá y su mamá que sea lo que quiere y lo cambia y todo queremos y estamos viviendo para eso amén tú vas a ver esa obra hecha alabándose a Dios un aplauso a Jesús que lo diga aquí también nuestra hermana le da gracias Señor yo le quiero dar gracias a Dios porque cuando desperté esta mañana lo primero que le dije fue que yo quería venir aquí yo sentí en mi corazón que quería decir yo voy para donde me voy y en este al medio día le pedí perdón a Dios mi corazón en la cocina me dio que le pidiera perdón a Dios gracias Señor bendito sea Jesús yo le doy gracias Señor porque él conmigo trae algo muy grande porque yo venía un poquito molesta y hablando cosas que no debían de ser y con lo que dijo la hermana y con lo que ella habló yo dije Señor pero tú me estás hablando porque yo sé que estoy pensando cosas que tú no quieres que yo piense pero ya tú me dijiste todo gracias te doy alabándose a Jesús gracias a Dios aquí también nuestra hermana quiero dar gracias a Dios buenas noches yo mire doctor esta charla de perdón de nuestra hermana me ha realmente me ha hecho pensar en algo que que le doy muchas gracias al Señor porque he comenzado a pedirle perdón y a perdonarme yo también fíjese que siempre cuando vengo de la universidad me encuentro con una persona que tiene un niño ahí en la esquina de de la independencia pidiendo un pasaje porque tiene que irse y porque viene de la mirita cosas que uno dice que son mujeres que vuelven y yo sigo pero apártale que sigo y no le doy nada el que viene le digo mira ahí hay una señora que está en esto y que se vaya a lavar porque está muy fuerte no le dé nada entonces fíjese precisamente hoy en una guagua estaba una persona haciendo esa historia aparentemente de la misma señora y un señor oye yo soy de iglesia y soy del grupo de diversiones un señor que a lo mejor ni va a iglesia dice pues mira yo se lo doy y fíjate lo que me pasó estaba una señora en una parada de una guagua de un pueblo pidiendo un pasaje yo tenía 500 pesos y le dije mire vaya allí cambie y coja 200 y cuando yo hice así me cansé de buscar a la mujer se me fue a uno 500 pesos mire que cosa pero no me importa porque cuando llegué a mi trabajo alguien me regaló 10 mil lo que pasa es lo que pasa es que nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios cuando nos dicen que el que da en mi nombre aunque sea un vaso de agua no se quedará sin recompensa y eso me hizo reflexionar y quiero que sepan mis hermanos que me sentí mal me sentí muy mal porque me permito corregir mi emoción y la hermana Cristina con su charla me hizo reflexionar sobre eso así que nosotros tenemos que pedir perdón por no hacer caso de la palabra mis hermanos gracias gracias le damos un aplauso al señor quien vive Cristo a su nombre gloria a su pueblo victoria a María la obra y al demonio la de rosa pónganse de piel fíjense Dios le dio una potestad a la mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente como el talón de su piel eso cuando Dios dijo quien vive Cristo a su nombre gloria a su pueblo victoria a María la obra y al demonio píselo le dieron un aplauso a Jesús gracias si lo que miren hay demonios que pisarán porque si debe a pisar píselo usted a él mejor bendito sea Dios muchas gracias señor voy a dar algunas informaciones antes de que terminemos la otra semana ya es semana santa no hay comunidad de oración nos congregamos a la parroquia a la actividad de la lectura de la semana santa para que podamos celebrar una verdadera pascua de resurrección en nuestra vida en la vida de toda la comunidad por eso no hay comunidad de oración en el próximo marzo el siguiente que es el 26 recuerdan dijimos que vamos a hacer una actividad de combustible de la resurrección pero vamos a tener que cambiarlo es decir que ni el martes santo que viene porque nosotros vamos para construir el padre michel nos invitó a dar un retiro a hombres y vamos cinco hermanos del ministerio a dar un retiro oren por nosotros porque estaremos allá en el retiro esa noche salimos de camino para acá vamos a llegar tarde de la noche pero que Dios nos acompañe y la Virgen también que es una dulce compañía ¿verdad que sí? sí entonces el martes 26 tampoco vamos a tener comunidad de oración porque el padre Juan del pueblo viejo de Asua viene a darnos una noche de oración y reflexión a los servidores del ministerio porque tenemos que prepararnos hay que prepararse para realizar la visión de Dios Dios quiere soldados preparados por eso el martes 26 ustedes en su casa hagan el rosario oren y teceran por los servidores del ministerio es decir que después del 26 el siguiente martes es que vamos a tener la comunidad de oración aquí hijos de María ¿me entendieron? sí ¿me comprendieron? sí qué bueno que se le abrieron a los sentidos miren yo decía y lo voy a reiterar otra vez lo voy a reiterar otra vez por la obra que yo estoy realizando a través del ministerio de esta comunidad de nosotros yo les dije a ustedes que íbamos a ser bien combatidos ¿por quién? por el enemigo por el enemigo por el maligno por el sataná por el demonio nos van a combatir porque él sabe cada vez que un corazón se sana cuando él sabe que cada un corazón se arrepiente cuando una vida se transforma cambia y se entrega a Jesús él no se siente bien ¿verdad que no? porque su obra es lo contrario de eso por eso oren mucho siempre por los servidores oren mucho por nosotros por este ministerio y por esta comunidad gracias al Señor que nos ha permitido tener aquí a través de la gruta de la Virgen de Lourdes esa intercesión constante porque eso él pone un pie pero no lo pasa de ahí afuera no entra aquí porque esa es nuestra guardiana la que está ahí como guardiana de todos nosotros y yo pensaba antes de venir aquí a la comunidad en los 35 más o menos años que tengo ya siendo vida de fe en la parroquia de muchachos y pensaba cuando me casé con Mari que cumplió ahora 31 años ¿verdad? de casado más como cuatro de amores y yo pensaba en todas esas cosas y yo le decía al Señor muchas gracias por todo eso porque te conocí te conocí desde joven y me ha ayudado a perseverar en esa fe y a testificar en ella aunque mucho por ahí porque dice la palabra que nosotros seremos calumniados no van a dar calumnia vamos a ser perseguidos porque esa es la palabra cuando eso se cumple en su vida usted está siendo lo de Dios cuando hay un vecino un amigo alguien que ya no quiere saber de usted porque usted está yendo a la iglesia porque usted predica porque usted es lo de Dios es porque se está cumpliendo eso que ya Jesús dijo ¿verdad que sí? por eso se va a cumplir en todos nosotros se va a cumplir por eso yo me alegro cuando usted habla de usted mirando testimonio como una que dijo en el que yo y dije negro ese es lo que usted cree y lo que yo da la palabra del santo yo nadie no se puede engañar eso es verdad ahora yo he tratado de ser ante Dios siempre una persona coherente yo no soy un santo levante la mano el que no es santo aquí es una santa y el que no tenga pecado que tiene la primera piedra un pecador te envía de ser santo eso queremos santificar buscamos la santidad como dice la hermana bendito sea Dios eso por eso hermanos y hermanas no miremos la paja el ojo a él no mire le hace esa viga que usted tiene ahí que no lo deja mirar que el Señor nos haga reconfesado como dicen los españoles que el Padre de la Gloria tenga misericordia de nosotros que nos ayude cada día más a testificar su amor y su gracia que cambie en nosotros aquello que nos aparta de él y de hermano que así sea que el Señor esté con nosotros cuando hacemos la confesión de fe decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento a la palabra a la obra de tu opción por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que te esperan por mi ante Dios nuestro Señor Amén lleno del Espíritu Santo y de la alegría que pone en nuestros corazones nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la meditación y líbranos del mal Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora vamos a saludar a la madre a Viri para que con este saludo que le vamos a hacer a ella al venerar al venerar a la madre de Jesús también nuestros hogares mediante esta veneración suya sean bendecidos y santificados porque esa es la misión de ella y de seré por cada uno de nosotros por eso a contemplar yo dulce madre la inmaculada concepción nuestra señora de Lourdes te pedimos siempre tu intercesión por todos nosotros y por nuestras familias así como el ángel te saludó con esa misma alegría nosotros también te saludamos diciendo Dios de sangre María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y recibimos la paz y la bendición que el Señor cada día más nos santifique en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos deseo un abrazo fraterno que el Señor nos squishamos Señor el Señor Dios Benedicto bendito Dios el Señor bendito la paz mi querida Jesús gracias Gracias.